Mi cabeza está inquietante. Mi cerebro está aún brillante. Mi cabeza está inquietante. Mi cerebro está aún brillante. Burbujeante como copa de champán. Soy como un mendigo ambulante. Me invitas a pensar con la idea de que piense más en ti. Has echado ese vistazo sobre mí y tus garras son brillantes. Has echado ese vistazo sobre mí y tus garras son brillantes. Subes a mi cien, me envuelves en ti. Me estás sellizando, es el fin. Aún así no te será fácil vencerme. Hoy me puse muy en guardia frente a ti. Aún así no te será fácil vencerme. Hoy me puse muy en guardia frente a ti. Mi cabeza está revoltosa y no sabe por qué. Me caliento por saber lo que hay en ti. De momento me emborracha tu mirar. Creo que a veces estoy loco por ti. Empiezo a creer que ya no soy yo. Que pretendes que pierda la razón. Tu mirada me va, tu cuerpo me va. Has entrado frontal en mi corazón. Sabes, a mi cien me envuelves en ti. Me estás sellizando, es el fin. Aún así no te será fácil vencerme. Hoy me puse muy en guardia frente a ti.